¡Ey! ¿Qué pasa aquí? A ver, me he ido a mirar al espejo, la verdad, por si me quería cambiar algo del aspecto y me encuentro a Johnny Silverhand, ni tan mal, la verdad. En fin, como dije ayer, vamos a seguir con el tema de las misiones nuevas. Tengo esta que está cerca del apartamento, es la que dije que haríamos. Primero esta, luego esta y luego la de Kerry. Si no recuerdo mal, creo que dije esto, sí. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a hacer primero esto, a ver si tenemos tiempo de hacer, pues, te digo, dos, tres lo dudo, pero al menos dos. Y nada, luego ya vemos. ¡Hola, Uwe! Soy Blue Moon, de Asgrax. Ya sabes, ¿qué grupo? Toda Night City sabe quién eres. ¿Qué pasa? Tengo... un... problema. O sea, ¿que no me llamas para que os haga de bailarina? Es broma. ¿Qué puedo hacer por ti? Es sobre un fan mío. Es... digamos de los raritos. Esto es nuevo también. Son muchas. Hostia, tú. A mi intención privada. Y... me han estado siguiendo. No quiero esperar a que me ocurra algo malo. Hay que localizarlo y... y hacerse cargo de esto ya. No sé cuánto cobras, Uwe, pero... Estoy dispuesta a pagarte lo que sea. En serio. Eh... a ver. ¿Cómo sabes que las amenazas no son solo una broma de mal gusto? Uwe, la última carta era una bomba. ¿Una bomba? La seguridad la he interceptado. What the fuck? Pero... Jolín, ¿no ves a lo que me enfrento? Pues sí que va en serio, sí. Eh... a ver, voy a... Sí, antes de empezar la misión esta le voy a ir preguntando cosas. Nada. Solo que firma con las iniciales N, V. Una pista pobre. Pero una pista al fin y al cabo. ¿Y las de la banda no te pueden ayudar? Tenéis pinta de que sabéis arreglaros las solitas. Uwe, ni siquiera sé qué aspecto tiene ese tío. Hay que pillarlo infraganti, pero... en plan discreto. Y a nosotras, como tú misma has dicho, toda la ciudad nos conoce. A ver, a mí un poco también, eh. Te ayudo encantada... Sí, 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 vamos a llevar la bomba ahí. Obviamente. Kerry tenía razón. O sea, eres la caña. Tengo un plan. Me daré un paseíto por la glorieta de Kabuki. Tú me sigues de cerca y vigilas por si hay algo raro. Si notas algo sospechoso, o sea... Si ves a ese tío y tienes clarísimo que ese... Haré mi trabajo. No, no, espera. No quiero que mates a nadie. Eso perjudicaría al grupo. O sea, la reputación y eso. Solo queremos darle una lección. Está bien. Tú mandas. Genial. Ve a Kabuki, te sientas en el banco y me esperas. Luego voy yo. Vale. Ok. Pues vamos a hacer esto, la verdad. Un poco... Un poco random y un poco inesperado. Pero bueno, la secundaria puede esperar. Es que además ni siquiera me la marca. O sea, no me dicen ni que está aquí cerca. Con lo cual entiendo que esto es como urgente. No me lo esperaba, pero para nada, ya digo. Me está gustando esta actualización. Me está gustando, la verdad. Vale, pues estamos llegando ya al... Al objetivo. Al banco, que creo que está en este mismo nivel. Si no tengo que bajar ni nada. Voy a dejar la moto aquí. No, la radio no. Me quiero bajar. ¡Ey! Vale, a ver. Yo me espero cualquier cosa random, la verdad. En plan, que sea cualquier pavo... O incluso una tía, no sé. Ey, ¿qué tal? Dentro de un momento, me levantaré y daré un paseo. ¿De acuerdo? Cuando te llame, empiezas a seguirme. Pero no te pegues mucho, ¿vale? No quiero espantar al tío ese. Abre bien los ojos por si hay alguien acechando, vigilándome, espiándome desde arriba, lo que sea. Cualquier cosa que dé mal rollo. Vale. Vale. Vamos allá. Red Menas está vigilando también desde arriba. Deseame suerte. Vale. Ponte en marcha. Venga. ¿Dónde está ella? Encuentra al acosador. Asegúrate de que el acosador no aceche por la glorieta de Kabuki. Opcional. Bueno, pero a ver. No sé cómo hacerlo exactamente. ¿Dónde está ella? Que es lo importante. Vale, ella está aquí. De ayer. Ah, putos babosos de mierda. Voy con esto, pero es que no sé si me va a ayudar, ¿eh? La verdad. Peleador. No creo que sea este, ¿no? Todo nuevo. Recién salido de fábrica. Todo va bien. La desplomada del convoy de ayer. Es ella. Es tu. Yo no veo a nadie, tío. O sea, esos podían ser sospechosos, pero era como muy obvio, ¿no? Ay, oye, lo siento. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Soy súper fan. Claro. No, no te llamo. Ah, nube verde. Oye. Es que no la voy a agarrar aquí en medio, tío. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué estás haciendo? Pues nomás dando un paseo. ¿Qué, no te puedo? Bonito alias, nube verde. Este callejón es ideal para un moscata. Atenta mierda. Así firmas tus cartas, ¿no? Madre. Tengo a tu acosador. Quédate donde estás. Vale. Ten cuidado. Y revuelta. Sin matar, por favor. ¿Sin matar? Wait. ¿Cómo que sin matar? Pero si me está disparando, joder. No me puedo curar. Ahora. Jesús bendito, tío. Foto dañada de Blue Moon. Recoger cuerpo. A ver, coger. Yo me esperaba que fuera la tía. No sé por qué digo... Me lo veo venir, ¿sabes? Por otras misiones del juego y tal. No sé, que siempre son como un poco... Intentan como sorprendente. Sorprenderte. ¿Esa no es Blue Moon? Sí, se está aquí. Vale. ¿Cómo sabías que era ella? Se comportaba raro. Resulta que tenía un arma de dos tuyas con los ojos recortados. Suficiente para salir de dudas, ¿no crees? Madre mía, V. Gracias. Muchas gracias. Nada. Solo faltaría. Solo he hecho mi trabajo. ¿Esa chica? ¿Quién lo habría dicho? ¿Qué... ¿Qué hacemos ahora? Esperar a que venga la poli. ¿Pero qué pasa si la sueltan? ¿O si se escapa? Pues me llamas otra vez. Vale. Tienes razón. Yo... Gracias por todo. En nada te transfiero los Edis. Palabra. Tómate una copa de algo fuerte. Te relajará. Cuídate, Blue Moon. Ok. Vale. Pues vamos hacia la secundaria. Voy a ver si tengo algún SMS interesante. Tengo uno de Judy. A ver. Regina. ¿Qué quieres? Regina. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Esto creo que es de algún... De algún encargo que hice ya el otro día. Carrie. Uy. La abuela. Acaba de salir de la... Acabo de salir de la hola con mi abuela. Espero que no me mande un data crash. Y bien. No sé si quiero saberlo. Te quiere. Bien. Bien. La abuela de Judy nos quiere. Gracias por hablar con ella, güey. No, hombre. Solo faltaría. Carrie. Cambio de planes. Estoy esperando un envío importante. Y el muy gilipollas llega tarde. Está en el puerto las 19 horas. Bueno, a ver, Carrie. Tendrás que esperar un poco porque... Eres lo máximo. Ah, ya lo sé, ya. Va, lo dicho. Vamos a la... A la otra secundaria. ¿Dónde está? Bah, está aquí abajo, eh. Pero bueno. Es que igual me conviene más hacer esta. Que está más cerca. Total. No creo que estén relacionadas ni nada. Debo encontrar mi moto y luego ya podemos ir. No sé dónde está la moto. Pero bueno. Ya la encontraré. Vale. Pues la secundaria. Es cerca de... ¿De dónde está Víctor? Y 8000 de... De lo de Blue Moon. Así que súper. Ostras. ¿Otra secundaria con este? Ya hice una, ¿no? Los ojos mecánicos han resistido la tentación de mirar a través de ellos. Hay cámaras por todas partes, incluso dentro de vosotros. Ahora. Profeta, si me estuvieran observando ya habría apalmado. Creo que alguien nos observa con mis ojos de Kiroshi. ¿Quieres que me quite los implantes y no vea una mierda? Si alguien estuviera observándome, ya tendría a lo peor de cada familia y a la mitad de las corpos subidos a la cheta. ¿Y si fueras un peón que lleva a cabo sus planes secretos sin saberlo? ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¡Ah! ¡Me acaba de atravesar! ¿Qué está ocurriendo? Oye, el pelo de esta y el estilo y tal me mola bastante. Poca broma, ¿eh? Me mola la sudadera, sinceramente. ¿Pero qué se supone que tengo que hacer? Es que todavía me sale como que tengo algo. Va, ¿en serio, tío? No llevo asultos. Búscate un trabajo. Búscate un trabajo, tío. Yo lo siento. A ver si así consigues un curro. ¿Qué bien podemos hacer si ellos se benefician de nuestra labor? La verdad está en las ondas de radio. Si tenéis orejas, escuchad. Y si tenéis ojos, mirad. Bueno, el indicador ha desaparecido. Hostia, ha sido muy random esto, la verdad. Quizás si le das la pasta como que te hace... No sé, no entiendo. Me he quedado loco. Pero vamos a hacer... Esta es la de... Sí. Vamos a hacer esta secundaria. Luego ya hacemos la de carry. Da tiempo de hacer la secundaria, vaya. Sin que esto quede muy largo. Así que voy por allá. Aproximándonos al destino. ¿Quién sabe qué encontrarás? La verdad es que espero que sea algo... Que valga la pena. Y que no sea un puñetero discurso otra vez. Ok. Neurodanza. ¿La pintura tiene algo que ver? Oh, interesante. Bueno, pequeña interrupción. Lo siento. A ver. Estaba... El vídeo se acababa de procesar en YouTube. Y me lo han bloqueado. ¿Por qué? Pues porque hay imágenes del anime. ¿Qué pasa? Efectivamente. Con el tema de la neurodanza esta que hemos visto. Se ha visto un trozo del anime. Esto está protegido por derechos de autor. Tonto de mí. Y no me había dado cuenta. O no lo había pensado, mejor dicho. Está bloqueado el vídeo. Entonces lo que he hecho ha sido... Pues volver a editarlo. Volver a subirlo. Y en fin. Nada. Os cuento. Ya digo. Eran un par de escenas del anime. De este Edge Runners que va a salir. Que bueno. Básicamente es lo que conecta un poco Cyberpunk con esta serie. Así que nada. Me sabe mal. Ya digo. Es un trozo. Es un fragmento de algún capítulo. Quizá del primero. No tengo ni idea. Pero ya digo. No lo he podido poner. Básicamente por eso. Lo siento. La verdad. Me sabe mal. Pero es que si no. Literalmente no puedo publicar el vídeo. Porque no es que... No es que... Es que está... O sea. Literalmente bloqueado. No se podía publicar. Así que nada. Lo dicho. Sigamos con el vídeo. Lo siento. Y nada. Hasta otra. Ok. Una historia de advertencia. David Martínez ignorado. David Martínez... Wait. ¿Me haces el favor? ¿Cómo? David Martínez no se es el prota del anime. Dijeron algún nombre así en la presentación. No lo recuerdo bien ahora. Escribe a Muammar Reyes, el capitán, y pregúntale por David Martínez. Qué guapo, ¿no? El capitán saldrá como el capitán. Aquí. Llamar. O mensajes. Aquí. Vale. Bueno, encontré una Neuro X bastante rara en la calle. Es de Magstack cargándose de un cibersecovata bajo la hola del pez. Dorado. Al final aparece el nombre de David Martínez. ¿Te suena de algo? ¿No contesta? Ah, vale. ¿Te puedes saber todas las Neuro X que te encuentras tiradas? No te juzgo. La curiosidad es algo poderoso. Aún así, muy valiente de tu parte. En fin, el ataque me suena de algo, pero no lo investigué demasiado. Solo sé que fue un pinche desastre. ¿Y Martínez? Chum. ¿Por qué preguntas esas pendejadas? Claro que el nombre me suena de algo. Es de santo, como yo. Surgió de la nada y nunca miró atrás. Luego estaba saboreando tragos en el Afterlife. No había pendejo con aspiraciones que no quisiera estar en su banda. O así era hasta hace un año, cuando David se metió donde debía. Donde no debía, entiendo que sería, ¿no? Por, ¿quieres unirte a su club de fans? ¿O que te firme un implante nuevo? Parece que me perdí algo mientras estuve en Atlanta. Si este Chum es tan famoso, ¿por qué nadie habla de él? Vale. Le pregunto esto. No lo sé. Voy a indagar un poco y te aviso. Ok. Espera un día hasta que, Moabá Reyes, el capitán, te responda algo sobre David Martínez. Bien. Pues como no sé exactamente cuánto va a durar esto, lo voy a ir dejando por aquí. Y mañana seguiremos con esta incógnita, ¿no? Con este misterio de David Martínez. Y ya haremos la misión de Kerry, vaya. A no ser que aparezcan como cositas nuevas o algo así. Haremos esto. En fin, como siempre, muchas gracias por ver esto. Me lo pasó genial jugando Cyberpunk, la verdad. Así que, nada, lo dicho. Hasta mañana. Besitos. Chao, chao.